Tras los vídeos dedicados a los diferentes regímenes de sanciones o medidas unilaterales puestos en marcha por la Unión Europea, es necesario explicar de forma práctica dónde localizar los actos legislativos que las ponen en marcha, actualizan o suprimen. El camino más directo dependerá, por supuesto, de la información con la que contemos. Si conocemos la fecha del acto legislativo, lo más sencillo sería revisar el diario oficial de la Unión Europea en la fecha seleccionada. Por ejemplo, ponemos Due en Google y abrimos el diario oficial. La última modificación del régimen por violaciones graves de derechos humanos fue publicado en el diario oficial el pasado 29 de enero. Seleccionamos esta fecha y el acto legislativo está a nuestra disposición. Sin embargo, si desconocemos la fecha, la Unión cuenta con la plataforma SancionSmart. En la que se han ido referenciando e incluyendo todos los actos y medidas adoptadas con una breve explicación. Este segundo mecanismo es tal vez más útil cuando nuestra búsqueda se produce sin mayor información al respecto. Así podemos acceder a los distintos regímenes temáticos o una lista consolidada de las restricciones de viaje o de servicios financieros. Como veremos, la labor realizada por el SEAE es muy efectiva y facilita tremendamente la búsqueda, ya que podemos buscar por personas o entidades y en cada uno consta el acto de adopción de las medidas y sus modificaciones.